...más que importante. Así que, muy buenos días. Esta sesión, o este local, quizás tenga la particularidad y queremos ver cómo nos adaptamos al funcionamiento, todos los consejos tratamos de hacerlo en un ámbito horizontal y que podamos trabajar todos y vernos todas las caras y quedar todos en un plano de igualdad. Este espacio realmente está buenísimo como sala para el trabajo de presentaciones. Vamos a tratar de adaptarnos y manejarnos como si estuviéramos de igual a igual, como siempre, todos los que estamos como delegados y además los que vienen a presenciar... ...la aprobación de la Comisión de Cuenca de los miembros y de una propuesta de agenda de día de la Comisión de Cuenca del Río San Salvador, que era una de las pendientes que estaba en proceso en la categoría de Huatzeco. Entonces, tenemos la solicitud de ingreso del Instituto del Río Negro para el Desarrollo Rural y Aguas en la categoría de Sociedad Civil para la Comisión de Cuenca del Río Tacualesco. Esta es la carta que les mandé a todos, ahora no se lee, pero todos la recibieron formalmente por correo. Y en el caso de la Cuenca del Río Xi, tenemos el ingreso de la Sociedad Rural de Cerro Chato y de la Sociedad de Fomento Rural La Casilla, que también solicitó ingreso en la categoría de usuarios para esta comisión. Y en la categoría de Sociedad Civil a Uruguay Libre de Megaminería. Entonces, es una potestad del Consejo analizar estas candidaturas, digamos, y aprobarlas o no. Eso queda a consideración de ustedes.